No podemos caminar con ángel bajo el sol Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre Señor Tomamos todos de este pan, el pan de la unidad En un cuerpo nos sufrió el Señor por medio de su amor No podemos caminar con ángel bajo el sol Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre Señor Señor yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios Pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor No podemos caminar con ángel bajo el sol Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre Señor Por el desierto el pueblo va cantando su dolor En la noche brillará tu luz, nos guía la verdad No podemos caminar con ángel bajo el sol No podemos caminar con ángel bajo el sol Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre Señor No podemos caminar con ángel bajo el sol No podemos caminar con ángel bajo el sol ¡Sangre, señor!